Música Voy a hacer un experimento sencillo para obtener una reacción endotérmica. Esta es una reacción que absorbe energía, así que veremos que la temperatura baja. Solo necesitamos el bicarbonato de sodio, o el sodio de baking soda, y el vinagre. Y, por supuesto, un cismómetro. Es también posible usar el limón en vez de vinagre. Voy a poner un poco de vinagre en un vaso. Y ahora introduzco el termómetro en el vinagre. Y ahora esperamos 5 minutos para tener la temperatura equilibrada. Y ahora voy a agregar una espuma de sodio de baking soda. Un poco más. Y más. La temperatura del mixteo ha bajado a 80 grados. Y ahora voy a mostrarles el efecto con una cámara térmica. Un poco más. Y ahora vamos a agregar una de las aguas de hidroclóricas. Ahora vamos a agregar una de las aguas de hidroclóricas. Y ahora vamos a agregar una de las aguas de baking soda. Realmente frío, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.